Viviré dentro de un sombrero Dormiré cerca de tu pelo En un sombrero de copa Forrado en lana tomando sopa Pero que sea un sombrero de copa Y no uno de torera Pues quisiera Caber de cuerpo entero Un, dos, tres y... Pintaré de azules a pared Será lisa y no de goteles Tulipanes dentro de un jardín Y una ventanita para que entre el sol Pero que sea un sombrero de copa Y no de cocinero De aderezo No de cocinero No de cocinero La, 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 ya No de cocinero 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 Solo de cocinero ietro